La barranqueña Gabriela Campo logró título en el Panamericano y Suramericano de BMX que se cumplió en Perú. Campo logró el título en la categoría Sub-7. Realizaron una gran presentación. De entre las delegaciones que más resaltaron fue la de Colombia, obteniendo más de 46 oros, de los cuales nuestra representante Gabriela Campo ganó los dos días, obteniendo la camiseta de campeona, el buzo, el jersey de campeona, que la va a identificar durante un año como campeona panamericana y suramericana. Primera experiencia para esta corredora de la ciudad, que dejan alto el nombre de Barranca Bermeja y el de Colombia. Un gran logro que ha obtenido para nuestra tierra, para nuestro distrito, y pues esperando que este proceso continúe, ya que pues nos estamos llenando o estamos brindándole una gran experiencia a esta corredora, a este piloto que se proyecta y se perfila como una gran deportista en esta modalidad del ciclismo. Resaltar de Gabriela que ha sido campeona a nivel local, departamental y nacional. La campeona colombiana viajó gracias a su familia y por supuesto al ritmo. Fue una pista muy divertida, conocí una nueva experiencia, una nueva pista, era muy chévere, y conocí muchas amigas que corrían conmigo y me hicieron mucha falta cuando me fui. La campeona colombiana viajó a este torneo internacional gracias al respaldo de su familia y de empresas privadas del puerto petrolero. Gracias.